Aquí me vuelan y me vuelan comentando desde mi habitación, bienvenidos una vez más a otro vídeo, en este caso, como no, con esta pedazo de intro ya tan famosa, estamos en el Cazando Mitos, episodio número 437, sí, sí, lo sigo contado, os confiad en mí. En este Cazando Mitos vamos a tener mitos muy interesantes y veréis que, bueno, en el último hubo un problemilla porque resulta que Enrique, que me ayuda como siempre, pues no tenía un personaje desbloqueado, así que os lo mostramos de una forma un poco diferente, pero bueno, espero que no os importe y nada, espero que os vayan un montón en el Cazando Mitos, como siempre, dejadme en la caja de comentarios los mitos que queráis que hagamos en el próximo vídeo y por favor, no me sigáis poniendo el dedo Kaibi con Mousy y hackear el dron porque ya lo hice en su día, pero bueno, si tanto insistéis lo podemos repetir, no os preocupéis. Vamos directamente con el Cazando Mitos, lo he dicho intentando ponerme mitos repetidos, me podéis pagar un follow en Twitch, en Instagram y en Twitter y bueno, espero que sigáis apoyando esta serie como la lleváis apoyando todos estos meses atrás porque la verdad es que es una de las series que más os gusta dentro de todo el canal, que la verdad es que todas las series que traigo os encantan, pero bueno, yo siempre lo refuerzo porque la verdad es que dais muchísimo apoyo. Una vez dicho esto, os dejo con el Cazando Mitos. Bueno, pues ya estamos por aquí con el señor coreano, ¿no, Enrique? Ahí está, que desde el otro día se quejaban de que no habías hecho tu saludo. Así que bueno, vamos con el primer mito, vamos directamente, tenemos cinco mitos muy interesantes, el primero del Dr. Polkin, dice lo siguiente. Mi bueno, un mito, la nueva carga de emolición pesada es capaz de abrir una pared reforzada aunque esté inhibida por un mute ya que no va por una señal. Pues oye, interesante mito, vamos a hacerlo y vamos a ver si la carga abre o no un mute. Yo imagino que lo parará porque si no va a estar un poco chetada, pero bueno. Vamos a ver, ¿dónde se encuentra usted, señor Enrique? La puerta principal recibiéndote. Ah, qué bien, qué majo, oye. Mira, ya llegó. No, joder, para aparcar ha estado difícil, tú. Pero por montaña. Vale, pones ahí el mute. Vamos a poner aquí la carga de emolición que ya me está avisando de que está... Sí, 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 tiene ahí ese pequeño, que se ve ese pequeño activador electrónico y yo creo que es lo que hace que no... No, claro, como que era. Mira, fíjate que tiene un... Sí. Tiene un este ahí arriba, electrónico. Sí, que está ahí diciéndote que Nanai de la China. Que Naranja de la China, exactamente. Así que... Joder, el mute que alcance tiene. ¿Qué pasó? El mute que alcance tiene, es que como me abras la pared con esto. Ah, vale. Claro, y es que te había visto solo poner este. Digo, joder, yo gasto en otra punta, tú. Bueno, pues nada, intento realizado. No funciona con el mute. Y vamos al siguiente mito. Siguiente mito, el señor Jorge Sanz dice lo siguiente. Hola, Miguel, tengo un mito. Si no tiene equipado el láser en cualquier arma y activa su habilidad, ocurrirá como a Vigil y el láser desaparecerá. Un saludo. Un saludo, Jorge. Veo que, joder. Hicimos el mito de Vigil hace muchísimo de que le desaparecía el láser. Así que nada, vamos a comprobarlo. Y vamos a comprobarlo también con Enrique, que nos diga si él lo ve o no. Porque a lo mejor yo veo una cosa y en el juego se ve otra. O sea, ya sabéis cómo va esto a veces. Así, nada, voy a la puerta principal. Tú sabes que ahora... Un goño. Dime. No, no, que un goño. Ah, un goño. Tú sabes que ahora Nock tiene la mirilla de Kali. En plan, tiene un bug. En plan, tú apuntas y es una 1,5. Pero si te tumbas y activas la habilidad, se apunta como si fuese el glas de zoom. En plan, le mete un zoom por 4 que flipas. Está rotísimo. Bueno, vale, pues vamos a ver. ¿Ves el láser? Sí. Sí, sí. ¿Ves el láser, en serio? Sí, está ahí. Ah. Ahora ya... Sí, 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 lo veo. Mira. Está ahí el láser. A ver, espera. ¿Mole? Joder, es que cuando yo me activo la habilidad ha desaparecido. Pero tú lo veías y yo, what the fuck. A ver. Yo lo veo, yo lo veo. No, pero sí, sigue. Ah, vaya cagada. Mira, de hecho te puedo decir dónde está. O sea, para que veas que no es. Coño. En plan, a ver. ¿La tienes? ¿Actí va atrás? Espera. Que se está recargando. Cargando. ¿Apunta a un sitio? Vale, ahí. Donde sea, sí, que sea liso para que te pueda... Tengo la habilidad. Está ahí. Bueno, en el fondo está ahí. Bueno, yo lo veo ahí. ¿En serio? Yo lo veo ahí, el láser meneándose. En serio, yo lo tengo ahí, apuntando. Me parto. ¿Vale? Pues nada. El láser va un poco más abajo de la mira. Pues ahí está la... El resumen de lo que viene a ser el segundo mito. Vamos con el tercero. Bueno, el señor Magic nos deja este mito. Que dice que hace miles de años que no veo un mito como tal. Casi todo son preguntas y empieza a perder la gracia. Así que, verdad, que al final los mitos lo que buscan es dejar una afirmación o algo así. En lugar de hacer una pregunta, ¿no? Pero bueno. No pasa nada. Dice que, bueno, que deja un mito. Dice, al empezar una partida igualada, si solo queda uno en punto reforzando y los demás se van a rumear, el que está reforzando no podrá usar los 10 refuerzos antes de finalizar la fase de preparación. Y le quedarán 4 por poner. Dice que puedo poner el timer y hacerlo en personalizadas. Bueno, ya sabéis que son 45 segundos lo que se tarda en dronear y en la fase de preparación. Y bueno, para este mito está aquí la señora Frost, que es un personaje a más de 2 de velocidad. O sea, que es lo estándar. Y vamos a reforzar en principio, pues, todas estas paredes que hay por aquí. Más las de cocina, porque más o menos están todas cerca, ¿vale? Depende luego del punto, ya sabéis que hay diferentes distancias. 1, 2, 3, 4. Ahí tienen 4. 5, 6, 7, 8. Y 9 y 10. 9 y 10. Ahí está. Tienes las 10. Lo único eso sí que... Podría chapar la trampilla. También trampilla, sí, como veas. Entonces vamos a suponer que renaces pues ahí mismo, ¿no? En plan, porque creo que eso es un punto de respawn. Y vamos a ver si le da tiempo. Yo le contaré los segundos. Al utilizar el timer de arriba y ya está. Exactamente. Entonces cuando llegue, pues... A 30. A 30. A 7.45 debería. Exactamente. Así que arranca tu racket, Enrique. Vamos a ver si le da tiempo. De momento parece que va a tardar. 3, 4, 5, 6, 7 segundos. Se me pone un refuerzo. Tarda aproximadamente. Con lo cual en principio no debería darle tiempo. Mirar, eh. Porque es que tienta, no. No debería. ¿Qué crossfit se está haciendo? Tú míralo. Míralo. Vale, lleva 4. 5. Y eso que es uno al lado del otro. Nada, le queda nada. 10 segundos. Lleva 5. Y bueno, como decía, Magic Aproximadamente te da Si para 6 refuerzos Ya depende de la distancia, esto está muy cerca 7 segundos cada uno 6 por 7, 42 segundos Pues aproximadamente 6 refuerzos, o sea que se necesitarían A dos personas para reforzar todo Un punto y se pueden ir tres a tomar por culo Así que Siempre y cuando, claro, que por ejemplo el que refuerce sea un smoke Que no necesita poner nada más Tan solo poner los refuerzos o un rook Que a lo mejor solo tiene que poner los chalecos Es el que se tiene que pillar, ¿sabes? Hay unos frost también Bueno, depende de como quieras jugar los frost Porque hay gente que se quiere quedar escondido En plan, si Cuando empieza la ronda En todo el tiro medio y se lo come Así que nada, tened eso en cuenta Y nada, vamos con el cuarto mito Cuarto mito del señor By Oscar JR Jr. 99 Dice lo siguiente, mito, la cámara de cero Atraviesa el escudo de Goyo Bueno, el señor Enrique no tiene a Goyo porque es un desgraciado pobre No le pago Así que se ha cogido a Guamaldo Que también tiene un escudo Entonces vamos a ver si atravesase Eso ha sido un poco gratuito Si atravesase el escudo normal de Guamaldo Bueno, espera, voy a romperte esto Debería atravesar también unos de Goyo En principio La marca avisa de que no va a traspasar Así que se queda anclado el escudo Eso sí Pero no puedo darle la vuelta Para lo que viene a ser El cambio de gadget Así que no atravesas Ni dándole Después romper desde ese lado Así que nada Ahí está la cosa No se pueden atravesar los escudos Con este gadget Así que vamos al siguiente Bueno, mito Tal vez hot 10 Que a mí me suena Que ha salido ya en algún cazando mitos Dice lo siguiente, mito Los defensores pueden marcar el holograma de Yana Vamos a ver si sí O si no Me vas a matar con eso Vale, voy a tirar el holograma Y bueno Nos tendremos que friar un poquito de Enrique A ver, muévete ¿Lo marca en movimiento? No, la Esta se queda clavada La que estabas aquí Se queda ahí clavada ¿Y se queda amarillo o rojo? No, rojo, rojo Se marca como holograma Se marca como holograma Como dispositivo Vamos, como si fuese un dispositivo Lo que pasa es que aparece La marquita del holograma Que bueno Si marcasas una mira O si marcasas un jägger Por ejemplo Tú puedes marcar mi jägger Sí, espera Ahí está Sí, se queda rojito Si lo estás marcando tú Pues igual se queda Se queda el este Qué bueno Lo que pasa es que se queda Quieto Si tú te mueves La marca se queda ahí Qué bueno Qué bueno Qué bueno Pues nada Ahí está Ese último mito La verdad es que muy interesante Pero no me lo esperaba Pensaba que no se lo iba A marcar Y Pues nada Ya hemos acabado Enrique Un placer haberte tenido por aquí Y Nosotros nos despedimos Fíjate la precisión Que tiene este arma de cadera De cadera Nos vemos gente En un próximo Cajón de mitos Chao, chao Chao, chao, chao 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 Chao, chao, chao Chao, 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 chao ¡Gracias!